Yo no tengo pa' darte mi beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero en la que es bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se resite en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y si quieres, ¿cuántos quieres? ¿Vales mi corazón? ¡Te amo! ¡Suscríbete!